En Calquini, la empresa encargada de la construcción de una gasolinera, desacató la suspensión de la obra que emitiera el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es que apenas el miércoles el INAH clausuró la obra y menos de 24 horas después, el personal se presentó como si nada a seguir laborando, violando los sellos de clausurado. Apenas la semana pasada, los trabajadores dañaron la calle con maquinaria pesada, además de que los vecinos se han opuesto en múltiples ocasiones a la construcción de la gasolina. gasolinera.